El diputado Enrique Esteves ahora en el uso de la palabra. Gracias señora presidenta, ¿se escucha? Perfectamente. Gracias presidenta. Bueno, en primer lugar, obviamente solidarizarme con los diputados y diputadas, como usted bien decía, que han sido víctimas de actitudes absolutamente violentas y antidemocráticas, que vienen a empañar un debate, creo que muy constructivo, sacando algunas leves intervenciones que venimos teniendo en esta Cámara hace ya unos días. Señora presidenta, nosotros desde el bloque socialista tenemos un compromiso histórico con la necesidad de que en Argentina exista una ley que contemple, obviamente, el aborto legal, seguro y gratuito. Fueron diputados socialistas quienes presentaron por primera vez un proyecto de estas características y fue una diputada socialista quien encabezó con su firma para dar el Estado parlamentario al proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Este debate, señora presidenta, es parte de un debate mucho más profundo. El debate del aborto, sin duda, es parte de un debate también más amplio, que tiene que ver básicamente con el reconocimiento de los derechos de las mujeres y otras personas gestantes. En este caso hablamos del derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Derecho que claramente hoy no existe. ¿Qué significa que no pueden decidir sobre su propio cuerpo? Bueno, básicamente, señora presidenta, que ser madre está vinculado con el deseo de querer o no querer serlo. Y la práctica del aborto es clandestina, con lo cual se pretende obligar a mujeres y otras personas gestantes a tener un hijo o hija cuando deciden no tenerlo. Y a esto tenemos que sumarle también otro problema que se mencionó acá y que tiene que ver con la justicia social. Bueno, porque quienes lo pueden pagar lo hacen de manera segura y quienes no, es decir, las mujeres y personas gestantes pobres, ponen en riesgo su salud y su vida. Por eso también es muy importante encarar este debate desde la óptica de la justicia social. Señora presidenta, estamos hablando de un derecho humano y no se puede garantizar un derecho humano como es el acceso a la salud integral si no se contempla el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué afirmamos esto? Mire, según el informe de la campaña por el derecho al aborto de 2019, se estima, y acá también se dijo muchas veces, creo que vale la pena volver a repetir estas cifras hasta el cansancio para hacernos eco de lo que significan, porque no son cifras en el aire. Entre 350.000 y 500.000 abortos clandestinos por año ocurren en nuestro país. Solo entre el mes de marzo y mayo de este 2020, las socorristas en red acompañaron 4.000 abortos. Unicef, Argentina informa que cada tres horas una niña menor de 15 años da luz en la Argentina. Señora presidenta, son niñas, no madres. Y esto es algo que nos tiene que hacer recapacitar como sociedad, porque hay una clara violación a los derechos humanos. ¿Podemos hacer las cosas de una manera distinta? Claro que sí. Y yo quiero dar un ejemplo, porque la experiencia que hemos vivido en la ciudad de Rosario es un claro ejemplo de que con un Estado presente se amplían derechos y se salvan vidas. Y estamos hablando de un Estado municipal. En estos días, en estas comisiones informativas, participó mi compañera Mónica Fein, que fue intendenta de la ciudad de Rosario, que fue secretaria de Salud de la ciudad de Rosario y dio cuentas de cómo es posible construir un modelo de abordaje integral de la salud sexual y reproductiva. Pero esto, señora presidenta, no se construye de un día para el otro. En Rosario hace 25 años que hay acceso al programa de salud sexual y procuración responsable. Desde el año 2007 contamos con una ordenanza que permite aplicar el protocolo de interrupción legal del embarazo. Y desde el 2012 se garantiza el misoprostol en todos los centros de salud, donde ningún rosadino ni rosadina tiene un centro de salud a más de 15 cuadras de su casa. La provincia de Santa Fe también es pionera en eso, porque desde el año pasado, en el laboratorio público de medicamentos se fabrica misoprostol gratuito para entregar a todos los efectores de salud. Señora presidenta, los logros son clarísimos. Una notable disminución del embarazo adolescente. Se ha logrado disminuir las internaciones por abortos con complicaciones y la reducción de muertes maternas, habiéndose reducido a dos muertes en estos últimos 10 años. Esto quiere decir que cuando las políticas públicas se sostienen durante años y se transforman en políticas de Estado, hay cambios que pueden hacerse realidad. Y también me pregunto en este debate, señora presidenta, si queremos llegar al año 2021 con un código penal de 1921. Creo que esto también tenemos que reflexionarlo, porque las normas son parte y decisión de una sociedad en un tiempo determinado. Y llevamos más de un siglo de respuestas criminalizadoras con un Estado que castiga y vulnera permanentemente los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Pero la Argentina, lógicamente no hace falta compararla con la de 1921, sino con la de apenas hace algunos años atrás, no es la misma, señora presidenta. Nuestra sociedad hoy es fruto de décadas de luchas del movimiento de mujeres. Movimiento de mujeres que nos enrostró en el 2015 con la marcha de Ni Una Menos la violencia de una sociedad machista. Que nos demostró también el movimiento de mujeres que en el año 2018, si bien el debate se daba a puertas adentro del Congreso, que ese debate lo habían ganado en las calles. Y es por ese espacio transversal, plural, diverso, que alutina la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que hoy estamos discutiendo este tema en este Congreso. Y es por eso también que quiero reconocer, señora presidenta, y con esto voy terminando la lucha que vienen dando las mujeres, que durante muchísimo tiempo lo dieron esas luchas en soledad. Y en particular, permítame, presidenta, reconocer a mis compañeras, a mis compañeras del Partido Socialista, a las de hoy, pero fundamentalmente a las que no están, que lucharon en tiempos mucho más difíciles, como es la doctora Alicia Moró, que sin duda es uno de los pilares del feminismo en nuestro país. Señora presidenta, estas luchas a nosotros hoy nos permiten vivir en una sociedad con un horizonte más igualitario. La política no puede mirar para otro lado, señora presidenta. La interrupción legal del embarazo tiene que ser parte de política pública que tiene que ser abordada y tratada de manera urgente para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad y a la dignidad de las mujeres y personas gestantes. Señora presidenta, termino como siempre decimos, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Que sea ley. Muchas gracias, diputado Esteves. Gracias. Gracias.